No me puedes pensar que yo no quiero la soledad Si no me importa, no soy quien te quiere más Mi venera ida, decide ya Cuál de los otros, con quién te vas Me trae rosas, mi guitarra y la botella Me va a emborrachar, me encanta que a ti no hay verdad Es un gran tiempo que hijas tu marido Me trae rosas, mi guitarra y la botella Me trae rosas, mi guitarra y la botella Si no te quito, no hay verdad Me trae rosas, mi guitarra y la botella ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? Tu vaya tú Tu vaya tú Pa' ti A un izquierdo Pero ca usted empieza a ir lo mío A un izquierdo Es un gran, un riesgo No le tengo miedo a nadie Quien es la batalla El ser regalador Mi corazón Sin culparme Que por ti tenga Una pena de amor Tu país me está cantando Que me digas Meguito y no me hagas Un plato tan difícil Eres un gran O quizás será Puedes tomar a otro lado Oh shit A 400 pies Gira a la derecha Gira a la derecha Con dirección a West 40 Street Después gira a la derecha Con dirección a 9 Avenue 40, 40 A la derecha ¿De qué pasa? ¿Dónde están? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Cualquier